Seguimos contigo en Vivencia de Fe, escuchando y disfrutando el testimonio de vida de vocación sacerdotal del Padre Emilio, quien ama su vocación y quien también promueve y es miembro activo del Movimiento Comunión y Liberación, fundado por el Padre Luigi Giussani. Pues Padre Emilio, yo le preguntaba hace un ratito que esa crisis de los 40 o de que se va a llegar a los 50, usted dijo que tiene 47 años y desde los 14, o sea tiene 33 años, la edad de Cristo, viviendo su vocación. ¿Cómo ha vivido esto? Mira, te decía que crisis no he tenido, eso no quiere decir que no me haya enamorado después de la ordenación, pero el momento del enamoramiento ha sido para poder enamorarme más de Jesús, porque una de las gracias grandes que yo he recibido a través del seguimiento de la vida de Giussani es que me ha permitido mirar mi humanidad sin miedo, mirar mi humanidad con simpatía. Entonces yo recuerdo que en una de las parroquias propuse una cosa a los jóvenes, y me enamoré de una de las personas que vino allí y ese mismo día cuando volví a casa llamé a otro amigo que se llama Javier, que es sacerdote, y le dije, pues mira, no sé si seguir esta propuesta o no porque me enamoré de esta chica. Y entonces él me dijo, Emilio, si el problema no es si sigues la propuesta o no, el problema es quién es Jesús para ti, porque si tú no verificas que Jesús es la respuesta, que Jesús es tu Señor, que Jesús es tu esposo, tú puedes que no te vayas físicamente con esta chica, pero pienses en tu corazón que te pierdes algo por no ir con ella. Entonces el problema es que tú puedas verificar quién es Jesús para tu propia vida. Este camino es muy sintético lo que acabo de decir, pero lo que él me dijo me ha ayudado a ver que el problema de la vida es verificar si Jesús es la respuesta a los deseos, porque el hecho de seguir a Jesús, el hecho de amar a Jesús, es lo que me ha permitido amar a esta chica virginalmente, porque la relación con esta persona sigue dentro de la vida de la iglesia, ella evidentemente no tiene ni idea que me enamorado de ella, pero el Señor me ha permitido poder acompañar a esta persona también en su vida de fe, porque la propuesta a través de la cual ella empezó a participar de la vida de la iglesia, le ha introducido a la vida de la iglesia. Qué hermoso y qué humano y qué divino está. Cuando usted nos cuenta eso, usted tiene un llamado, padre, pero tenemos sentimientos, somos de carne y hueso, y como ese amor por esta chica que es totalmente natural, pero usted optó, porque dice la palabra de Dios que es como una perla que nos enamora, ¿verdad? Sí, sí. Y vendemos todo lo que tenemos, dentro de eso quizás el sano amor que podemos tenerle a otra persona, pero usted ha elegido si Jesús es la respuesta. O sea, ese tesoro que merece que todas las demás cosas buenas estén debajo, porque Él le da plenitud a su vida. Padre, ¿qué momento de tristeza, de dolor, de prueba, porque sudamos, lloramos, Jesucristo lloró a Lázaro, le ha permitido encontrar el consuelo de Dios? ¿Cómo, en qué momento ha necesitado ese consuelo de Dios, que se ha sentido roto y Dios ha venido a su encuentro y lo ha unido? Bueno, tengo que decirte que este consuelo lo necesito cada día, lo necesito cada instante, porque fíjate, otra de las cosas que a mí me ha, vamos, que me conmueve de la experiencia de fe, es que a mí cada vez me duele más mi propio mal, me duele más el mal o el sufrimiento de las personas, y este dolor que yo experimento por el mal que hago, o este dolor que experimento por el mal que otros hacen, ya sea por el pecado, ya sea por la injusticia, que es pecado, vamos, eso me hace buscar quién puede salvarnos, buscar quién puede liberarnos, porque es verdad que muchas veces los hombres nos movemos intentando hacer justicia a un deseo, una necesidad que tenemos y lo hacemos malamente. ¿Quién puede cumplir verdaderamente el deseo de justicia? De justicia, quiero decir, respecto de mí mismo, porque es la experiencia de la que habla San Pablo, que muchas veces el bien que quiero hacer no lo hago y que el mal que no quiero hacer lo hago, eso para mí es fuente de sufrimiento, ya lo digo, a nivel personal o cuando lo veo en otras personas queridas o menos queridas, y eso a mí me hace buscar a Jesús, lo mismo que cuando tengo sed busco el agua. Es como ese pequeño aguijón que llevamos con el que San Pablo quiso salir de él y el Señor le dijo, mi gracia te basta, es encontrar esa gracia en el aguijón, padre. Pero hábleme cómo don Francisco influyó, influyó su padre, su madre, que no fue solamente una enfermera de la medicina, sino una enfermera del alma, bendita esa madre suya, que con su ejemplo lo inspiró, ese padre sacerdote de don Francisco, pero parece que el Señor siempre te ha regalado muchas personas. ¿Cómo encuentras esta propuesta de ese teólogo y sacerdote que ha dado tanta bendición a la iglesia, Luigi Giussani, lo ensayé, cualquier italiano que me esté escuchando, me perdona, Luigi Giussani, Luigi Giussani y el fundador del movimiento Comunión y Liberación, y que ha sido, yo he investigado y ha sido tan halagado por el Papa Benedicto Emérito y también por el Papa actual, en un discurso, en una audiencia del Papa Francisco, el Papa Francisco dijo que agradecía el bien que le había hecho el pensamiento y la vida de Luigi Giussani a su vida, dijo Francisco, el Papa Francisco. ¿Cómo encuentras, y háblemos un poquito del movimiento Comunión y Liberación y la vida de Luigi Giussani? Pues yo empecé a conocer el movimiento en 1985, porque varias de las personas que empezaron el movimiento en Madrid, en España, participaban de la vida de la parroquia de San Jorge, que fue la parroquia donde mi madre me llevó. Y, dentro del grupo de la parroquia, estas personas eran las que más me atraían, porque tenían una vivacidad, un ímpetu por la vida, una razonabilidad a la hora de explicar la experiencia cristiana, que yo empecé a interesarme por ellos y yo empecé a mirar lo que ellos miraban y a seguir lo que ellos seguían. Entonces, ellos me regalaron, en el año 89, el primer libro de Giussani con el que yo empecé a trabajar. ¿Seguimos? Entonces, aquí tenemos el libro de Luigi Giussani, hecho por ese periodista Alberto Saborana. Saborana, ¿verdad? Luigi Giussani, acláreme, padre, tengo entendido que el movimiento surge entre jóvenes estudiantes, él era profesor de religión, y entre inquietudes de jóvenes, el padre va haciendo sus propuestas, y ustedes promueven esa vida de la iglesia, al servicio de la iglesia y de la sociedad, a través de esa gracia, esa bendición, de reconocer a Jesús que nos ha visitado y que libera al hombre, sus más altos ideales. Sí. Por ahí, ustedes tienen formación, escuela, meditación, reflexión, retiros. Sí, pero, si te parece bien, por ser leales al método, es Giussani, como conoció quién es Jesús, él era profesor en el seminario de Benegono, y un día, haciendo un viaje en el tren, se encontró a un grupo de jóvenes en 1954, y empezó a hablar con ellos y les preguntó ¿qué tiene que ver Jesús con las matemáticas? ¿Qué tiene que ver Jesús con las matemáticas? Y entonces, los chicos no supieron responder. Entonces, en ese instante, Giussani pidió a sus superiores poder dejar de dar clase en la facultad de Benegono y empezar a dar clase a los chicos, porque dicen, los chicos no conocen verdaderamente quién es Jesús. Y empezó a dar clase en un liceo italiano, y él dice que empezó el movimiento en la primera clase, porque antes de dar la clase, el primer día, cuando él entró en clase, entra y hay un chico en la última fila con la mano levantada, y Giussani queda muy... Un chico inquieto. Un chico, bueno, pues le pregunta a Giussani, ¿qué es lo que deseas? Y le dice el chico, es inútil que usted venga a dar clase, porque la fe no tiene nada que ver con la razón. Entonces, Giussani intuyó que eso se lo había explicado el profesor de filosofía, y entonces le preguntó al chico, ¿me podéis decir qué es la razón? Y el chico no contestó. Y le preguntó, ¿me podéis decir qué es la fe? Y el chico no contestó. Y preguntó a la clase, ¿me podéis decir qué es la razón? Y ninguno contestó. ¿Me podéis decir qué es la fe? Y ninguno contestó. Y dijo Giussani, no es razonable que un hombre realice una afirmación de estas características y no sepa fundamentarla. Al acabar la clase, fue a buscar al profesor de filosofía, y los chicos iban detrás de él, porque vieron, intuyeron que podía haber juego, y entonces el profesor le preguntó, Giussani le preguntó al profesor de filosofía, ¿he visto este problema que ha habido en clase? Entonces el profesor le dijo, sí, es que la fe no tiene nada que ver con la razón. Y Giussani le dijo, ¿es razonable decir que existe América Latina sin haber estado en América Latina? Y le dijo el profesor de filosofía, no, no es razonable. Entonces Giussani le dijo, la diferencia entre tú y yo no es sobre la fe, es respecto de la razón. Porque para mí es razonable decir que existe América Latina, aunque yo no haya estado, porque hay personas que han estado y me dicen que existe. Porque otros han vivido la fe y te dicen que existe, o sea que es una cuestión de experiencia, más que de razón. Pero no te muevas, porque seguimos aquí en Vivencias de Fe. Y realmente llevo una casa, que eran del movimiento, yo no lo sabía, y lo primero que empiezo a notar es que es una pareja que se trata distinto. Yo nunca había tenido cerca. Fuiste acogido en una casa. Eran primos míos, pero eran cristianos. Yo era ateo.